Necesitamos incluir cada persona en el éxito de esta economía, pero si queremos hacer eso, necesitamos incluir cada persona en nuestra democracia. La situación ahora es inacceptable. Este presidente ha atacado, ha demonizado a los inmigrantes. Es inacceptable y voy a cambiar este. Me llamo Julián Castro y estoy postulando por presidente de los Estados Unidos. En español y con el ojo puesto en los inmigrantes. Así fue la primera noche del debate entre los 10 primeros aspirantes demócratas a la Casa Blanca. El único hispano entre los aspirantes no fue el único en hablar en español, idioma en el que se expresaron en varias ocasiones el excongresista Beto O'Rourke y el senador Cory Booker. En el inicio de la carrera electoral, el ataque fue directo a las políticas migratorias, la reforma fiscal, la diplomacia y el retroceso en la lucha contra el cambio climático del presidente Donald Trump. Aunque poco se mencionó al republicano, se criticó directamente las principales medidas de su gobierno. La senadora Elizabeth Warren, la única de las candidatas del debate de este miércoles entre los cinco primeros favoritos de los sondeos, abrió el histórico evento porque por primera vez hubo más de una mujer, en concreto tres, junto a otras dos congresistas. El debate empezó centrándose en la economía, el punto del que más presume Trump, con un ritmo de crecimiento anual de 3.1% en el primer trimestre y un desempleo del 3.6% en niveles no vistos en casi medio siglo. Castro volvió a tomar protagonismo en el debate cuando se habló de inmigración al destacar con pasión, que fue el primero de todos en presentar un plan migratorio que evitaría casos como la muerte del padre salvadoreño, Oscar Alberto Martínez, y su hija pequeña durante este fin de semana en Río Bravo. Sus muertes y las de otros muchos inmigrantes se deben, estuvieron de acuerdo los demócratas en el debate, a las duras políticas migratorias de Trump. Este tema fue el motivo del primer gran enfrentamiento de la noche entre el propio Castro y O'Rourke, en concreto por una sección que criminaliza el cruce ilegal de los indocumentados, lo que dificulta su intento de quedarse legalmente en Estados Unidos. Necesitamos un plan para Honduras, Guatemala, El Salvador, para que las personas puedan encontrar seguridad y oportunidades en casa en vez de venir a Estados Unidos. No daríamos la espalda a Valeria y a su padre Oscar. Los habríamos aceptado en este país. Habríamos seguido nuestras propias leyes de asilo. No construiríamos muros ni pondríamos niños en jaula. De hecho, trabajaríamos por reunir las familias que ya están separadas. La noche de este jueves, otros 10 aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, incluidos el exvicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders, que lidera las encuestas, se encontrarán para la segunda tanda del debate demócrata.